Aquella que les vives para construir su ciudad, tenían que encontrarse una guía demorando una serpiente parada en el árbol señalado. Y ahí donde se tumba el propósito de los dioses, deberán levantar una ciudad. Una ciudad gigantesca, llamada Vélico de Nushtucla, de Buidán, el segundo al mundo, pensando en una nación, donde la gente danzada y mirada sin parar. Entonces, es verde, un solo nombre es ahorita. ¡Te quedo México! ¡Te quedo México! ¡Te quedo México! ¡No vayas, no vayas... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva México, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcando la Giprija! ¡Gracias!